Aquí, ustedes para entrar tenían que hacer fila de una hora. Quería ya estudiar gastronomía, pero la situación económica no daba en ese entonces. De hacer conocer la gastronomía ecuatoriana. Porque los ecuatorianos no estamos para ponernos el pie, estamos para apoyarnos. Hace frío en Madrid, hace frío en Madrid. De ley, de ley, el encebollado, el chaulapán. Encontrar jaguarlocro en España es bien, bien, bien raro. Salud. Para el primer lugar, mi chamba, vamos a empezar fuerte. Con una de las gastronomías más ricas que tiene el Ecuador. Es de una provincia llamada Manaví. Y que la razón por la que nosotros amamos la comida manava. Es porque históricamente Manaví era un punto estratégico de rutas comerciales. Intercambiaban diversos productos y con eso hacían locuras. Y si ustedes quieren conocerla, pues aquí en el Manava. De un loco que decidió ponerse aquí en plena Gran Vía. Pues la van a conocer. Vean esa elegancia. Él es Gabriel, él es el dueño. Mi chamba, mi ñaño. Chamba, qué gusto verte, hermano. 100% chonero. Uf, mi chamba. Ustedes aquí van a poder encontrar diversos platos de entradas. Platos del mar, platos típicos, hamburguesas, caldos, ceviches, arroces, menestras, carnes a la brasa. Porque también es una bracería. Pero si ustedes me piden un top 3 aquí. De ley, de ley, el encebollado. De ley, de ley, el chaulafán. Sorprendentemente tienen chaulafán. Y de ley, de ley, una invención que ellos crearon que se llama el tsunami de mariscos. Que te viene arroz marinero, que te viene ceviche, que te viene calamar, que te viene chicharrón. Uf, es una locura completa. Que luchen por sus sueños, que se sacrifiquen, que los sueños se cumplen. Soy Gabriel, llegué a España, a Barcelona hace 21 años. Sinceramente, yo iba a comer a muchos sitios y creía que se podía hacer mejor. Bajadores ecuatorianos que realmente, uf. Santi Peralta, el Mike, Mike. Con él vamos a visitar otro restaurante top. Vean esta locura. Yo pedí un manaba arrecho. El que tuvo arrecho. Que es un coctel de autor aquí mismo. Que la idea era replicar el color de las playas de Manaví. Entonces, ¿para qué? Lo hicieron muy bien, pero lo único que me recuerda es al coctelito de la playa, mi chavo. Salud. Coquito, caña. Hay algo que... Granadina. Qué interesante. Está loco. Uy, papá, vean la maravilla que nosotros nos pedimos. Nos pedimos una cazuela de mariscos, que realmente es como que un plato muy tradicional con respecto a la costa ecuatoriana. Pero tiene una combinación bien interesante de mariscos. Cuenta la verdad. Hasta basta. Tengo que entrar en un personaje. Cuenta la verdad. Bueno. Realmente nos pedimos una bandera. Para tardar una hora. Pero... Todos comentando y... Pero... Me trajeron una cazuela. Entonces, igual cazuela es espectacular. Pura casualidad. No queríamos desaprovechar esta oportunidad para mostrarles a ustedes cómo es la cazuela. Que prácticamente es una combinación bien interesante de mariscos, maní, verdecito. Uh. Bueno, verde, plátano verde. Aroma tremendo. Hágale. Mmm. Uh. Uh. Uh, 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 uh. Uy, mi chan. Mmm. ¿Cero chiste? Yo me esperaba el sabor de la bandera, pero... Cazuela. Está una bestia. Por casualidad, esta cazuela... Tremendo. Las guarniciones normalmente aquí en el maná te dan aguacatito, arroz y pal maduros que combinados con queso. Espectacular. Pero la manera de comer es así, mi chan. Ustedes cogen nomás ahí con el pescadito y todo. Arroz y aguacate. Uh. Y toda la combinación de sabores que vas a sentir en tu boca, es único normalmente aquí en España, que no lo vas a poder encontrar en otro lugar. Todas las texturas que se sienten, mmm, es bastante agradable. Pero este solamente es el primer lugar que vamos a visitar, porque de ahí los otros. Hay un problema en común en la comida ecuatoriana. A veces es bien difícil venderla, porque normalmente cuando va un ecuatoriano a otro país, migra, se establece. Generalmente siempre va a los guetos, o sea, siempre es como que va al barrio latino. Siempre es como que es difícil que se acople frente al estándar internacional, que muchas veces conocemos. Pero para mí muchas veces resulta bien fácil venderla, porque yo sé qué productos le gusta al extranjero. Qué cosas le puede agradar, o qué cosas le puede llamar la atención. Pero siempre hay locos que están reinventándose, y créanme, cuando lo logran, la rompen. Y hacen cosas increíbles como para vender. Y quería que ustedes conozcan este lugar, el segundo lugar, es de un ecuatoriano que el 90% de su público es español. Y nada más del 10% es ecuatoriano. Entonces yo quería que conozcan este caso, porque realmente me inspira muchísimo. Porque si le llegas a meter un yapingacho, o si le llegas a meter un encocado a los españoles, ya es más que loco. Así que como segundo lugar, mi champ, en el barrio de Salamanca, Ayahuasca. Lo que estamos haciendo en Ayahuasca es desarrollar una visión contemporánea de la cocina tradicional del Ecuador, manteniendo la pureza y la tradición en un barrio céntrico de Madrid, con el principal objetivo de poner en valor esta cocina y conseguir que el europeo entienda la cocina ecuatoriana como una opción a la hora de salir a comer. Vean esta locura, qué impresionante. Al parecer esto es gastronomía ecuatoriana pura. Si yo no los digo, capaz de ustedes ni pensarlo. Nos inspiramos en la cruz Chacana, que es la cruz que representa la cosmovisión andina. Y vamos a ir por partes, Guaquí, Yarkay y Misque. Misqui, perdón. Con los entrantes, con los datos fuertes y con el dulce. Aquí tenemos un ají ahumado con flor de jamaica y vinagre de guineo, que vamos a ir aplicando a nuestra elaboración. Esta es una carta cambiante. Lo vamos a ahumar un poquito para que tenga esos toques ahumados. Estos pilches nos los trajo Valentina, cuando vino a cocinar con nosotros. Siempre contamos que el ají es una tradición y es un ritual para la cocina ecuatoriana y para las comunidades latinoamericanas. Y vamos a comenzar con unas empanadas que conocemos como empanadas negras de camarón. Es la versión 2.0 de las empanadas de verde. Una masa mitad rallada, mitad cocinada. Lo que tenemos es un sofrito a fuego en directo a través de la cocina ancestral. Para no perder textura, un ají, pepepa de sambo, chicharrón de pollo, aguacate con albahaca. Y vamos a ir jugando con los porcentajes del cacao. En este caso trabajamos pacari. Le vamos a rallar un 60% esmeraldas encima. ¡Qué locura de empanadas! Está urgentita, tiene un saborcito espectacular. Yo les dije, qué loco. Bueno, qué loco. A mí que me gusta la comida, esto sí está elevado a otro nivel. Es que este toquecito ahumado, uff. Hemos desarrollado un canelazo al cual le agregamos hoja de naranjo, hoja de higo, pimenta dulce, jengibre. Le metemos naranjilla y le vamos a dar un toquecito ahumado para la canela para continuar con toda la experiencia. Esto es un canelazo. Esto es un canelazo. Lo que más me gusta es el canelazo que va a haber con nuestro puro, porque prácticamente esa es la idea de lo que nosotros queremos. Como que de a poco, de a poco estandarizar los productos ecuatorianos y que tú sepas que va a haber sí o sí calidad. En cualquier restaurante tú puedes encontrar café puro y tal cual para que sea un canelazo así de esta forma. Y ya le voy a ver diferente cada vez que regrese al Ecuador. No es porque esté hecho con mi trago, pero ¿por qué es frío? Por la temperatura, porque, bueno, damos la opción, pero normalmente la gente concibe un cóctel como algo frío. Entonces, y está, jugamos con eso. ¡Guau! Nos fuimos a Guayaquil con las empanadas negras de camarón y en este caso nos vamos a Manaví con un muchín de yuca o nuestra interpretación del muchín de yuca. Lo que tenemos es una masita a la cual explotamos el almidón al máximo, lo estamos en un fiesto de barro con una cuestión energética. Hacemos un pollo a la brasa que aliñamos tradicionalmente y terminamos al carbón de encina. La salsa que predomina es una receta familiar donde hemos aplicado algunos tips de Valentina, de Fanny. Esto es un muchín de yuca. O sea, creo que si ustedes lo ven de una forma bien interesante, esto es lo que van a conocer cada vez que vayan a un restaurante ecuatoriano. Un muchín de yuca es una de las cosas más increíbles que puede haber aquí en el Ecuador y especialmente aquí en España, creo que la van a disfrutar un montón. Ya vamos al segundo tiempo con la empanada, el muchín de yuca. Tengo ganas de ponerle el ají, pero si se come así, con la salsita y todo, hágale. Vamos a ir con un vino blanco. Estos son esquejes de agua francesa. Estos se dan en una zona costera del Ecuador. Es un vino entre dos hemisferios. Estos se dan en kilómetro 15 vía Dowler, en la provincia de Guaya. Yo que no soy tanto de vino blanco, bien, bien dos hemisferios. Mención no pagada, pero qué cracks. Y ahora, para que se sorprendan, este es un ceviche de jipijapa elevado a la alta cocina. Algo que me gusta muchísimo es que funciona también con cacao, pero yo solamente sé que si, ahorita que ya estoy acá, pues hay que aprovechar. Pero esto es lo más lindo. Chiples en España elevado a la alta cocina con un ceviche que capaz tú comas y ni siquiera le des el valor. Hágale. Como que cada vez que pruebo estas cosas, me doy cuenta que estamos en un poquito en pañales en todo el Ecuador. Porque podemos hacer esto en todo lado. Por una gastronomía ecuatoriana que merece la pena ser conocida. Qué locura de plato. No sé si ustedes me cachan, esto es un encocado de camarón. Es algo que normalmente capaz se queden locos, pero todo el emplatado se ve bien bonito. Esto parece en huevos, pero realmente es la salsa. Y me impresiona que esté tan bien hecho con un toquecito de misque, que es uno de los tragos que está haciendo boom ahorita. Porque es el primer trago con denominación de origen Ecuador. Para hacer un encocado de esta forma, mi chao. Uy, ya le dañé. Hágale. Es como que si estuviera tempurizado. Obviamente el encocado es con arrocito y todo, pero si lo mezclan, tiene una sensación de cocolón. La ventaja de ser Ecuador es que tenemos unos camarones espectaculares. Y esto, con la salsa, cebollita. ¡Guau! ¡Qué bestia! O sea, le siente salteadito. Un poquito picante. No es nada fastidioso. Pero, guau, esto sí es una experiencia totalmente nueva. Esta idea para los chefs ecuatorianos de hacer un cocolón con arroc para poner en un plato y elevarlo a la alta cocina. ¡Qué tremenda idea! Yo ni bien me termino uno, ya está el otro. Este le voy a dejar a mi ñaña que está aquí. En este caso nos vamos como hornado. Lo que tenemos es un plato de la sierra del Ecuador. Por ejemplo, Sino-Sambato, Asaquisilí, donde tú quieras de la sierra. No sé cómo es un plato que se come en todo el Ecuador. Lo que tenemos es una panceta a la cual le damos una salmuera andina durante dos días. Limpiamos la pieza y cocinamos a baja temperatura. La echamos con una salsa de naranjilla. Le metemos un yapingacho, que es una tortilla de papa, que en quichua significa papa aplastada. El yaping aplastada. Y gacho se supone que era como una especie de tortilla de maíz que se comía en mis miedros los españoles y tal, todo el rollo. La diferencia es que tiene parmigiano, rollano, ralladura de lima, parmesano. Y en la parte de abajo le ponemos una crema de maíz amarillo. La idea es juntar todos los ingredientes. Cada vez me inspira mucho más este restaurante. Vean esta maravilla, es un hornado. Y prácticamente el yapingacho no es como que el típico aplastado y ahí venga el plato sale. Esto sí tiene una forma como que muy gourmet que tranquilamente solo podemos hacer como para poder presentar esta clase de cosas. Aquí es bien difícil encontrar un hornado, pero la señora Martita ha sido la encargada de llevar el hornado aquí en España. Y Michael también tiene su versión del hornado. Hornadito en España. ¡Háganle! Es que cada bocado, ¡qué locura! Crujiente, sabroso, sazonado, suavecito. Obviamente no van a encontrar el sabor que se encuentra en Ecuador. Este es totalmente único. No podría decir si es mejor o peor, porque es único. Esa es la palabra que yo diría. Hay que hacerle comer a mi ñaña. Mi ñaña, come. Así hay que hacer probar a la gente. Vale, en este caso lo que tenemos es un cheesecake de maracuyá y una tarta a pluridad de cacao, pino aroma de 85% en la zona de la Amazonía ecuatoriana. Esto yo no voy a disfrutar. Cacao ecuatoriano, café ecuatoriano, maracuyá ecuatoriana. Porque postrecito con café en ayahuasca es una experiencia del productor a la boca. Aquí solamente vas a encontrar producto ecuatoriano. Para el tercer y último lugar, mi querido y amado champion extranjero ecuatoriano latinoamericano. Si ustedes quieren saber de la buena comida ecuatoriana, definitivamente tienen que conocer Casa Ecuador. Porque Casa Ecuador es uno de los primeros restaurantes aquí en España. Que como para hacerles caer en cuenta, aquí ustedes para entrar tendrían que hacer fila de una hora. Ha mejorado a tal nivel que ahora ya es considerado una de las referencias en nuestra gastronomía aquí en España. Y pues si ustedes quieren comer rico, delicioso y tradicional, pues Casa Ecuador, mi chamba. Qué orgullo decir que está aquí en Madrid, por Atocha. Vean qué loco. Hay chocho. Si ha sido gigante esta locura. Uy, maravilla. Soy Ricardo Chanchay, oriundo de Quito, de la parroquia de Nayón. Te saludamos directamente desde el restaurante Casa Ecuador, aquí en Madrid, en la calle Murcia número 5. Uy, vean esa maravilla. Obviamente nosotros también vinimos a mejorar la cultura del café aquí en España. Con Rhyme y café, porque sí, próximamente estamos armando un proyectito para que muchos restaurantes ecuatorianos a nivel de España tengan siempre en su menú café ecuatoriano. Y pues qué mejor, nosotros ya le pusimos el cafecito acá. Y ahora sí, a que vean que no solamente sabemos grabar. Esto para que vean ahí. Ahora sí, ya este está un. Aquí Rocío, nuestra compañera, va a acabar de terminar nuestro encebollado. Un poquito de cilantro, por favor. Ponemos un poquito de aceite de cilantro, ¿vale? Nuestro ceviche, nuestra creación. Ah, bien, qué interesante. Ceviche mixto, ¿vale? Esta es nuestra invención. ¿Cómo sacamos nosotros el ceviche ecuatoriano nosotros, vale? Y cabe destacar que, por ejemplo, cuando Casa Ecuador empezó, empezamos del 99.9% de las clientela netamente ecuatoriana. Pero ahora tenemos que decir que ya como se han casado muchos ecuatorianos con españoles, españoles con ecuatorianas y todo eso, entonces ahora mismo es un 50% europeo, digamos, no solo español, porque vienen de Suiza, vienen de Francia, vienen alemanes, vienen de Noruega, han venido rusos. Entonces ya Casa Ecuador ya no es una clientela netamente ecuatoriana, sino tenemos un flujo de un 50% de clientela latina, digamos, ¿no? Y otro 50% de clientela europea. A mí siempre me ha gustado la cocina, vine desde Ecuador, quería ya estudiar gastronomía, pero la situación económica no daba en ese entonces. Y cuando llegué aquí lo primero que fue es irme a la escuela de cocina. Aquí hay varios platos de ecuatorianos que ustedes tranquilamente pueden conocer, pero si se quieren involucrar mucho en la comida ecuatoriana, la bandera diría yo que es uno de los platos más emblemáticos y completos del país, porque lo tiene todo, tiene costa, sierra y oriente. Pero a través de la bandera, tranquilamente tú puedes conocer un ceviche, puedes conocer el arroz con la guatita, que es otro plato espectacular, con un sequito de pollo, de chivo o de carne. Y guatita en España, ¿cuándo en tu vida vas a ver eso? Esto sí sabe a Ecuador. Uf, qué locura. Esto es que literalmente, si ustedes van a venir hay que pedir de entrada, mi chamba. Pero vean la calidad del chicharrón. En Ecuador es mucho más pequeño, en esta ocasión ustedes lo van a encontrar, pero bien, bien, bien hecho. Como España es la tierra del chancho, la tierra del cerdo también, pues encontrar esta clase de cosas es bastante agradable. Así que si ustedes van a comer esto aquí, aprovechen. Con chulpi o tostado, un encurtido con cebolla, tomatito, el mote y el chicharrón. Y esto combinado con un ajicito de tomate. Esto combinado a las tres cosas, como ratatouille. Háganlo. Este le siento un motecito con chicharrón premium. Este tipo de chicharrón no lo pondré en muchas partes del Ecuador, pero este sí, top. Vean esto, es chavlafán. Eso sí me sorprende que prácticamente en todas, en todos los restaurantes de comida ecuatoriana en el que hemos estado, siempre hay opción de chavlafán. Ya se ha convertido como que en identidad ecuatoriana, a pesar de que sea una fusión china-ecuatoriana. Quiero saber, esto sí quiero saber, a ver si sabe igual. O sea, es bien difícil, pero no sé. Está rico. No es que me sabe exactamente igual que el chavlafán, pero me encanta que tenga maduro. No querés un chavlafán con maduro. Mi ñaña me acaba de dar yaguarlocro. Esto sí es bien raro. Encontrar yaguarlocro en España es bien, bien, bien raro. Lo bueno es que yo sí que vi que tenía la sangrecita, tenía el aguacate. Se veía exactamente como un yaguarlocro, pero aquí en España encontrar yaguarlocro es bien raro. Este sí plato, este plato sí les digo que para el público, el paradar extranjero, es un poquito exótico. Pero para los ecuatorianos es el diario vivir, yaguarlocro en España. Uf, yaguarlocrito. ¡Guau! Uf, sí que hemos comido bien en este video. Ay, son de los videos que me gusta, bicham. Pero esta es la forma en cómo nosotros comemos, cómo nosotros compartimos. Y pues la verdad, yo me doy feliz, 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 agradecido. Porque me invitaron a la FITU representando como Ecuador, aquí compartiendo más comida ecuatoriana. Y a la próxima que ustedes siempre viajen, cómanlo a extranjero, pero siempre, siempre, siempre elijan lo ecuatoriano. Porque esta es la forma de hacer patria. O sea, realmente si ustedes van o viajan, busquen productos ecuatorianos, busquen la comida ecuatoriana. Y si no hay, pues invéntense un restaurante, pongan, hagan locuras, porque así es como que vamos a crecer mucho más. Y la identidad ecuatoriana va a crecer muchísimo más. Yo me voy feliz diciéndoles que ustedes son los mejores embajadores de Ecuador. Sé que la situación es muy difícil muchas veces, pero aquí estamos para sacar a la familia adelante. Estamos los migrantes para hacer lo mejor por nuestro país, por nuestras familias. Porque los ecuatorianos no estamos para ponernos del pie, estamos para apoyarnos. Yo me voy feliz de España para una próxima, diciéndoles que sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Me siento muy orgulloso de lo que están haciendo, muchachos. ¡Gracias!